Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esto forma parte del espacio que llamamos Experiencias Federales, con la idea de poner en valor, discutir, pensar la formación continua, tal y como se viene dando desde las provincias, en los territorios y en algunos casos haciendo también un contrapunto con la mirada nacional. Tuvimos dos mesas, integradas por Tierra del Fuego, Santa Cruz, por Chaco, por la mirada del Infod y la mirada de la Secretaría de Educación, tratando de hacer este contrapunto y ver cómo de allí surgen tensiones y desafíos, como decía antes, para pensar la formación continua. ¿Por qué? Bueno, porque esta universidad tiene como uno de sus objetivos la formación continua y nos interesa sobremanera poder entender y juntar toda la información que podamos respecto de estas experiencias y estas miradas y en este caso con una provincia con la que venimos haciendo distintas instancias de formación, variadas desde hace tiempo, con mucho agrado y muy afectuosamente, como nos ha tratado siempre, que es la provincia de Neuquén y con la que venimos interactuando, además, con el Consejo Federal de Inversiones, cosa que estamos haciendo también con otras provincias, pero que iniciamos de manera más profunda con Neuquén a raíz de esta propuesta de formación en tecnologías, una formación orientada en un sentido amplio a la ciudadanía y en este punto, además de a la escuela, la formación que estamos haciendo también para directores, que hemos hecho para los directores de primaria, que estamos haciendo para los de secundaria. Así que es una de nuestras experiencias más ricas. La universidad se ha ido asentando con sus propuestas en la Patagonia y concretamente tanto en La Pampa como en Santa Cruz como en Neuquén tiene un arraigo interesante. Así que les doy la bienvenida a Analia Dávila, a Rafael del Campo, que son las caras visibles hoy del proyecto de dos lados, desde la UNIPE y desde el Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén. Así que, bueno, bienvenido, bienvenida, muchas gracias por estar, por dedicarnos este tiempo y les doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. La verdad que es un placer compartir este espacio con ustedes. A mí me va a tocar conversar un poco con Rafa y hacer una retrospectiva del año 2019, que empezamos a compartir ideas con la Universidad Pedagógica. Así que, en principio, bueno, gracias por el espacio una vez más. Y para comenzar, quería plantear, se me ocurría traer un pensador que a mí me interesa mucho, que es François Julián, cuando trabaja el tema de la eficacia y hace un contrapunto entre los occidentales y los orientales y nos pone en tensión para pensar acerca de cómo se implementan, cómo se piensan los proyectos, ¿no? Y me pareció interesante pensar que lo que pudimos trabajar y armar con UNIPE tiene que ver justamente con la posibilidad de, como dirían los chinos, surfear una ola, es decir, soportar lo que significa trabajar sobre las contingencias, ¿no? Es decir, no hay modelos establecidos, sino que los construimos. A partir de ahí, creo que lo más importante que puedo subrayar es que la alianza que se forja entre la Universidad Pedagógica y el Ministerio de Educación en términos de políticas institucionales educativas tiene que ver básicamente con acordar un qué y un porqué que quedaron en cabeza de la Ministra de Educación y el rector de la universidad. Es decir, acordar grandes lineamientos en términos de política institucional respecto de la formación. Estas son las grandes anclas y las grandes orientaciones de las que yo después pensé, bueno, ¿cómo se llevan? ¿Cómo empiezan a rodar? Y ahí tomé ese cómo, cómo se hace, cómo se surfea esta ola, cómo se trabaja a partir de ciertas contingencias y de ciertos escenarios inciertos, sin rigidizar un modelo. Pero además con el desafío de sostenerlo en el tiempo, que me parece que eso es lo que hoy estamos en condiciones de poner a prueba, porque ya hay tres diplomaturas gestadas y trabajadas conjuntamente con la Universidad Pedagógica y que se estrenaron en Nauquén. Básicamente, acordando a través de, insisto, la agenda de prioridades en términos de formación educativa de la provincia, del Ministerio de Educación, a sostener, apoyar y acompañar la formación y el quehacer de los equipos directivos en las escuelas. Con lo cual, ya esta tercera diplomatura, la va a desarrollar y la va a explicar Rafael, tiene como foco el nivel secundario, pero ya hicimos experiencias en el nivel inicial y primario. ¿Por qué digo el cómo hacer? Porque cómo hacer también significa un método, pero cuando nosotros también pensamos en cómo implementar, tampoco pensamos en un modelo, sino que, insisto, hay que construirlo. Esa construcción, también por ahí pensando y tomando otro pensador que me interesa mucho, que es Bart, justamente armar un camino que no es recto y que por lo general el sujeto se resiste a hacerlo recto. Es decir, hay que sondear y hay que recorrerlo con sus meandros y cuestiones de lo sinuoso que implica. Entonces, a partir de esa decisión, evidentemente hay equipos que sostienen ese trabajo, equipos de la universidad que yo rescato, tuvieron una posición de escucha absolutamente atenta respecto de las necesidades y respecto de lo que significaba para la jurisdicción, para Nauquén, desarrollar programas de formación. Con lo cual, marqué como cuatro grandes pilares para sostener este trabajo. Marqué el tema del rumbo, es decir, ese rumbo en el que tenemos que coincidir y que coincide la ministra y el rector en cabeza de este proyecto, es decir, hacia dónde vamos, qué pretendemos de la academia respecto del quehacer, con lo cual del quehacer en términos de terreno, en términos del saber hacer en la escuela, por ejemplo, y en términos de equipos directivos. También pensaba en la posición, porque también hay que acordar posiciones en términos de paradigmas y de sostenimientos epistemológicos respecto de las miradas pedagógicas e institucionales respecto de cómo conducir una escuela, de qué se trata, llevar a cabo proyectos institucionales. También pensaba en la profundidad, porque sí o sí hay que ir al hueso, cuando yo digo profundidad estoy diciendo ir al hueso de construir formaciones que estén ancladas en las necesidades territoriales. Por eso por ahí se me ocurría titular eso como una experiencia con sello de un IPE, pero con identidad nauquina. Es decir, esa sinergia, ese ensamble es lo que hace valiosa la experiencia y la hace tanto propia de la academia, en términos de lo que la universidad pedagógica entiende, pero sostenida por la práctica en el territorio nauquino. Con lo cual, la tarea de hacer los proyectos a medida me parece que son el gran valor para sobresalir, para subrayar y para sostener en el tiempo. Y por último, el último pilar para que después Rafa desarrolle, es la distancia. Porque me parece que es un término hoy muy paradójico, porque si bien las diplomaturas atravesaron distintas formas de acuerdo a las coyunturas, es decir, pudimos encontrarnos en nauquén con los docentes que vinieron de la universidad, y también pudimos encontrarnos en la pantalla, en estas condiciones, en este 2021, por condiciones obviamente de público conocimiento, siempre fueron encuentros. Yo eso lo subrayo. Y ahí es donde me parece también, por eso tomo a este autor que a mí la verdad me ayuda a pensar. Me parece que el desafío a seguir construyendo es sostener que podamos en el tiempo revisar, y para cerrar, siempre subrayar que debemos cuidarnos en todos nuestros proyectos de ser impacientes por un lado, o que nos deje llevar la inercia. Ninguno de las dos posiciones nos acompaña. Así que, bueno, acá más que bienvenida para seguir construyendo caminos, surfeando bolas y viendo sus productos a través del tiempo. Así que muchas gracias, y obviamente hay muchos actores, como contaba Adrián, CFI es uno de ellos, que acompaña en algunos trayectos lo que colaboran en la construcción y en el llevar a cabo nuestras distintas ideas y materializarlas. Así que, bueno, Rafa, ahora sí, contanos vos que sos el protagonista en este caso de la diplomatura del 2021. Bueno, muchas gracias Analia. Gracias por la invitación y la verdad que estoy muy contento de formar parte de esta experiencia y que está siendo tan intensa y tan rica. La posibilidad de contar con un espacio de formación sistemático, constante, desarrollado a lo largo del tiempo, con directivos que están en función, es para gente que está en la formación de docentes, es una posibilidad de una riqueza increíble, porque podemos trabajar sobre, y nos dan herramientas para trabajar sobre lo que van viviendo en el día a día, y poder pensar temas de la academia también a partir de ese impacto. El intercambio que se da entre los participantes y con los docentes, y con la coordinación de la diplomatura, nos hace crecer a todos, la verdad es esa. Hay veces que uno arma dispositivos de formación y supone que estos dispositivos, bueno, voy a marcar determinadas cuestiones que son importantes o que considero por mi formación, por mi trayectoria, relevantes, pero cuando habla con gente que tiene y que está en el día a día de las escuelas, se da cuenta que cuánto puede verse enriquecido uno mismo a partir de plantear aportes y de plantear cuestiones, pero también de recibir devoluciones que ahí surgen. Bueno, era una cuestión más general. Cuando se armó esta formación específica para directivos de escuelas secundarias de Neuquén, hay algunos elementos que se tuvieron bien en cuenta y que formaron parte fundamental o destacada para poder formularla y organizarla. Primero, como bien señala la Alía, es tratar de formular un proyecto formativo que sea consensuado y que tenga respaldo. Consensuado con la provincia para que la propuesta que se haga, la que se formule, también responda a situaciones específicas y concretas, contextualizadas, y poder hablar de la educación secundaria, de lo que acontece en las escuelas neuquinas, y poder brindar formación y conocimiento que enriquezca a esa situación, a esa experiencia concretamente. No es un proyecto formativo en abstracto, no es un proyecto formativo en general, sino tiene una direccionalidad bien intencionada y eso se plasma ya en la formulación misma del proyecto. Y por eso a veces lleva más tiempo, a veces los consensos no son inmediatos y hay que ir y vueltas y acomodar y esas cuestiones, pero eso es lo que permite que tenga un efecto y unos resultados de mayor potencia, tanto en cuanto a la diplomatura en sí, como a los efectos de la diplomatura en las prácticas cotidianas de los actores que están involucrados. Y por otro lado, también en ese proyecto que tenga un respaldo que permita llevarlo adelante. Hablamos de formación en servicio, de formación estando en cargo, con lo cual requiere de parte de la provincia y de parte de la propuesta formativa que puedan darse los espacios y los tiempos para poder ser llevados adelante. Y también ahí está el CFI permitiendo que esto pueda ser llevado de una manera adecuada y con la riqueza y con las personas, las personalidades destacadas que lo permiten dar también mayor profundidad y desarrollo a los temas. Un segundo elemento, bueno, es un poco vinculado con esto anterior, la diplomatura está formulada específicamente para directivos en función de la provincia de Nauquén. Los directivos, como en todos los lugares del mundo, tienen características particulares y tienen responsabilidades y acontecimientos particulares. Entonces, hay una diversidad de formación y de trayectorias previas que hemos considerado y tenemos en cuenta al momento de formular los trayectos formativos y que buscamos que esas trayectorias previas puedan ser reconocidas y puedan ser enriquecidas a partir del trayecto formativo que se les va proponiendo. Hay veces que en los cursos aparecen, bueno, dirigido para directivos. Bueno, acá estamos pensando exactamente en gente que realizó formaciones académicas importantes y hay otra gente que tiene formación académica tal vez menos importante, pero que tiene una gran experiencia en instituciones educativas y en el campo de estar trabajando en escuelas secundarias. Y buscamos tener eso bien presente en las propuestas de formación que vamos brindando. También buscamos que especialistas de primer nivel puedan trabajar y acercarse a estos directivos en funciones para trabajar con ellos. Y que trabajen en torno a problemáticas que no sean simplemente la de estos especialistas que van pensando, sino problemáticas que se le presentan a los directivos en sus trabajos en las instituciones. Voy a hacer esto de una manera un poco gráfica. En una de las clases de Sandra Anicastro sobre cuestiones institucionales, Sandra decía en un momento, miren, hay una dinámica a veces que es cortar la luz. Hay situaciones en las instituciones educativas, de pronto reuniones con padres, familias, conflictividad, que hay veces que uno tiene que lograr poner una pausa. Bueno, este ejemplo que estoy señalando de Sandra marca cuánto Sandra conoce de instituciones educativas y cuánto el personal que está del otro lado entiende de ese tipo de situaciones. Y poder trabajar a partir de esas situaciones cómo mejorar ese desempeño profesional, esa conducción escolar para ir logrando cada vez mejor educación para todos y para todas. Esos especialistas de primer nivel, entonces, que nos permiten contar en esta diplomatura, también van trabajando sobre las problemáticas que van viviendo estos directivos de manera cotidiana y que permiten ir pensando las instituciones y la educación secundaria en el día a día de manera concreta y específica. Otro elemento que tenemos bien presente es una escucha e interacción permanente con los estudiantes y las estudiantes. No son estudiantes de una diplomatura con cualquiera, no cualquiera, en el sentido de que uno convoca un trayecto formativo abstracto, sino que son gente con mucha formación, con mucha experiencia, en muchos de sus casos con más experiencia que uno mismo en escuela secundaria, y que entonces tiene que darle lugar a su opinión, a sus señalamientos, o a cuestiones que van presentando, porque hay mucho conocimiento, tal vez hay muchos conocimientos ahí. Ese conocimiento, en general, los directivos los ponen más en acción, son conocimientos puestos en acto, con los cuales van resolviendo y van gestionando y conduciendo sus instituciones educativas. Pero son una experiencia que vale la pena escuchar y tener bien presente. Por otro lado, la escucha y la interacción también nos permite mejorar algunas cuestiones que a veces suponemos que en la organización están bien formuladas y que en la implementación aparecen... Bueno, mirá, esto no se termina de entender. Me acuerdo en una de las reuniones, al comienzo decía, bueno, vieron el aula virtual, cómo está funcionando, y un par de estudiantes me dicen, mirá, explícanos de otra manera esto, porque no lo estamos terminando de encontrar dentro del aula, nos estamos perdiendo o no lo terminamos de ubicar. A partir de esa interacción también mejoramos, no solo se enriquecen los procesos de enseñanza, los contenidos, y se profundizan esos contenidos, y se ajustan a las prácticas cotidianas, sino también hay cuestiones que hacen más entendible y entonces más potente todo lo que se va compartiendo a partir de la diplomatura. Y el otro desafío que tenemos es que los directivos son gente muy ocupada. Tenemos que desarrollar propuestas que sean realizables en función. Son gente que de pronto aparecen esos baches raros que tienen las escuelas, que está todo tranquilo y lo pueden ir, pueden leer el material con cierta paciencia, de pronto aparecen esos tornados o situaciones complejas que no les dan ni un respiro y que ocupan parte de la cabeza de los directivos, estando en la cargo y estando en sus casas. Bueno, la diplomatura tiene que poder ir respondiendo a esa, entendiendo esa posibilidad, ir proponiendo cuestiones que acompañen eso. La metáfora de la ola es interesante porque para asufearla hay que acompañarla y ser parte de, y hay algo de eso en lo que busca esta diplomatura. Es cierto que para asufear alguna ola uno está encima de la ola, pero en realidad no tiene que estar encima, sino como formar parte de ese envión y compartir ese envión para poder acompañarlo adecuadamente. Y esa es, en ese sentido es formular una propuesta que pueda ser realizable con directivos en funciones, es un poco lo que se va buscando. Algunos de los principios que tiene esta formación, quería también comentar antes de ir a desarrollar un poco los ejes que le están haciendo y comentar un poquito más organizativamente cómo se llevó adelante, o cómo se está llevando adelante. Por un lado, es una diplomatura, como bien dije, con directivos en función, por lo tanto, se busca estar que los planteos de los temas no sean para formación de directores, sino para formación de directores que están a cargo de escuelas. Entonces, los temas que se plantean, las problemáticas que se plantean, están vinculadas con eso. En este momento estuvo vinculado con la enseñanza en contextos de pandemia, está vinculada con algunas problemáticas de la sociedad actual, de los medios de comunicación actual, del sentido de los conocimientos y del conocimiento escolar en las situaciones actuales, porque está dirigida a directivos que tienen las situaciones institucionales de gestión, de trabajo con los equipos docentes, con la comunidad, también están vinculadas a entender que las personas que están formando parte y tomando las clases de la diplomatura, están todo el tiempo interactuando con ellos. Entonces, los temas que se les plantean de estudio, de conocimiento, la bibliografía y desarrollo, trabajan sobre esas problemáticas. Más que preguntarse qué es lo que tiene que saber un directivo y pensar en general los conocimientos que un directivo que está a cargo de una escuela va trabajando, se centra sobre un directivo que está en función cuáles son las problemáticas que afronta, cómo podemos enriquecer, qué conocimientos sirven para enriquecer, a afrontar esas problemáticas. Ya vinculando y profundizando con esto, vinculado con esto, la diplomatura tiene una visión de insistir, apuntalar y reforzar, una visión de equipo directivo, un colegiado que comparte la función de conducir una escuela, una institución escolar. Entendemos que con ese espíritu también está convocado, no solo el director de la escuela o un miembro del equipo directivo, sino pensar al equipo directivo justamente como eso, como un equipo que comparte la función de conducir una escuela, que se reparten tareas en esa relación, que tienen perfiles en ese equipo directivo, que se ajustan mejor a determinadas tareas, que hay veces que los perfiles no se ajustan exactamente a las funciones que debe tener ese rol, pero que como equipo sí logran resolverlo, a ver si logro ser más claro en lo que estoy diciendo, de pronto un vice-director que es muy bueno en una cuestión de relación con la comunidad o medios o relaciones con otras instituciones, a eso en realidad le tocaba al director, bueno, pero en ese equipo ese vice-director logra tener un perfil que ajusta mejor a eso, en cambio el directivo tiene un mejor perfil para hacer con mayor profundidad el seguimiento de los profes, bueno, entender que ese equipo directivo puede trabajar de manera colegiada, que tiene que trabajar de manera colegiada, compartir esa función de conducción y a partir de ahí poder llevar adelante la política de esa institución educativa en particular, entendiendo que no recae sobre uno solo de los roles, sino sobre ese equipo. Y ese equipo, una segunda cuestión que también tiene como eje esta diplomatura, tiene como centralidad el crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes. Hacemos en la diplomatura mucho énfasis en que lo distintivo de una gestión escolar es justamente la gestión pedagógica, que si algo puede hacer diferencia de una conducción escolar es en esa gestión pedagógica. Hay veces que los directivos tenían un montón de tareas y muchas veces la escuela es convocada a nivel social a responder a muchas demandas, lo que buscamos es que siga manteniendo una distinción estratégica en lo que es la formación y el desarrollo de los aprendizajes de los adolescentes en este caso, de los que están transitando la escuela secundaria, porque en la medida en que los adolescentes y quienes transitan la escuela secundaria pueden ir aprendiendo, pueden ir desarrollando sus potencialidades, pueden ir creciendo y pueden ir superando y mejorando y desarrollando toda su potencialidad. Y para eso necesitamos que las escuelas sigan manteniendo la centralidad de lo pedagógico como su eje. Hay veces que se habla de la gestión escolar como si la escuela fuera algo para gestionar en términos de empresas o algo para administrar y en esa visión lo que se pierde es la finalidad específica que tiene la escuela, que es formar y acompañar a chicos, a chicas que van creciendo y desarrollándose y que le tiene que dar herramientas para que puedan desarrollar plenamente esa potencialidad. Y eso es una cuestión estratégica de las escuelas y eso se hace a su función pedagógica. Y por eso es que busca también en esta formación poner en centro en esa cuestión. La otra cuestión que busca, antes decía que los directivos son personas de acción, de estar permanentemente respondiendo a situaciones y teniendo que dar respuestas frente a situaciones. Son gente que desarrolla un alto nivel de conocimiento, pero que muchas veces esos conocimientos son puestos en actos, son conocimientos que vale la pena desandar y tratar de explicitar cuáles son los fundamentos que dan cuenta de eso, por qué cita a tal profesor, por qué va a haber tal clase, por qué maneja tal reunión plenaria de una manera, por qué convoca una reunión de familias, por qué no la convoca en determinado momento. Muchas veces todos esos procedimientos del directivo tienen fundamentos que vale la pena poder compartir y explicitar. Lo que busca la diplomatura es apoyar en esa experiencia y brindarles a estos directivos que están formando parte, posibilidades de reflexión sobre esas propias prácticas. Posibilidades de, a partir de los herramientas de conocimiento, a partir de las actividades que se van proponiendo, poder explicitar esas prácticas y ver todos los conocimientos que van poniendo en juego cuando responden a esas situaciones. Y a partir de poder reflexionar sobre esa práctica, ver formas de ir enriqueciéndola. Vengo de una mesa de participación estudiantil. Hay veces que en la academia y en la formación hablamos de participación estudiantil, lo importante, etcétera, etcétera. Bueno, la gente que escucha a los estudiantes, que conforman los consejos de convivencia, centro de estudiantes, que los reciben en sus despachos y hablan y discuten y confrontan, son los directivos. Y es ahí que hay un montón de, hay una experiencia muy rica, un montón de experiencia, un montón de conocimiento de estos directivos en escuchar a sus docentes, a sus estudiantes, que vale la pena que ellos puedan reflexionar y sistematizar y compartir las experiencias y profundizarlas a partir de nuevos conocimientos para poder ir aún más mejorándolas. Otro de los principios que va guiando esta formación es asegurarnos, mediante esta cuestión que hablaba antes, estar en una interacción permanente, que vaya enriqueciendo y que vaya fortaleciendo los trabajos de equipo de los directivos. Asegurar que lo que uno va comentando en las clases, los textos que van viendo, los especialistas que van desarrollando los temas, a través de ese y de vuelta, a partir de las actividades que se planteen, puedan brindarles herramientas y puedan brindar conocimientos y los directivos puedan transmitirnos que esos que van aprendiendo y viendo en el desarrollo de la diplomatura, les sirve para el trabajo cotidiano de sus instituciones. Esta diplomatura termina con un trabajo final, y lo que se busca de ese trabajo final justamente es eso, una propuesta de alguna sistematización de algún proyecto, trabajo, memoria, que les sirva a los directivos de lo que acontece en su institución o de lo que podría llegar a acontecer a partir de algún desarrollo específico de un problema que ellos detectan y que, cómo les gustaría o cómo ven que podrían resolverlo. Y el otro principio que a uno, por el cual también uno es interesado en este tema, es parte interesada de este tema de formación, es que la opinión de los directivos, su participación en las distintas actividades que se plantean y todo, renuevan nuestra vida académica, renuevan a la universidad, porque a veces plantean temas que de pronto a nosotros se nos escapaban en la planificación, porque plantean experiencias que son superadoras de las que estábamos presentando en las exposiciones, porque detectan carencias o zonas que no estaban tan estudiadas y que la academia tiene que desarrollar, si está comprometida con esa formación, si está comprometida con la educación, decían, bueno, esto tendríamos que estudiarlo más, que verlo más, que sistematizarlo más, y en ese sentido, los especialistas que ya pasaron, nos agradecieron mucho, porque también ellos, en ese intercambio, se vieron enriquecidos con cuestiones que de pronto no estaban siendo tan visualizadas por su propio desarrollo. Y la propia universidad también se ve enriquecida, porque encuentra de pronto, bueno, esto veníamos estudiándolo, investigándolo, pero acá sería interesante dar una mano y ponerse también a profundizar sobre estas temáticas. Así que también hay una doble ayuda en ese sentido, una doble puerta que se abre, la puerta de la universidad también está abierta para que entre ese viento de renovación, de experiencia cotidiana y nos renueven los campos a conocer, investigar, sistematizar, de la educación secundaria. Estos fueron un poco los elementos y los principios generales que guiaron la formulación y que van guiando el desarrollo de la experiencia de la diplomatura. La experiencia de la diplomatura está armada en dos cuatrimestres. En estos dos cuatrimestres se trabajan sobre distintos ejes, hay tres ejes por cuatrimestre. En un primer cuatrimestre se trabajaron más los ejes que tenían que ver más con una cuestión general y contextualizada de la educación secundaria. Y en un segundo cuatrimestre se trabajan más cuestiones específicas del trabajo de los directivos. En el primer cuatrimestre los ejes fueron el análisis y efecto de los contextos actuales en el campo educativo para la gobernabilidad de las instituciones del secundario a cargo del doctor Pablo Pinó. Un segundo eje sobre la educación secundaria y la sociedad contemporánea a cargo de la doctora Miriam Sotwell. Y un tercer eje que los llamamos los directivos en la trama de las políticas públicas y las políticas institucionales a cargo de la licenciada Sandra Nicastro. Esos tres ejes tuvieron una serie de clases escritas, una serie de clases sincrónicas que les permitió a los cursantes tener una bibliografía y una serie de conocimientos actualizados y en las clases sincrónicas presentar y comentar y señalar y generar un intercambio con estos especialistas que también se vieron enriquecido el desarrollo de los conocimientos que ahí se planteaban. Y eso lo terminamos en julio. Ahora en agosto empezamos la segunda parte que tiene que ver con un eje 4 que tiene que ver con la enseñanza a cargo del magíster Mundo Aguilera, la enseñanza como eje central de la gestión escolar y la construcción del proyecto educativo, un segundo eje que tiene que ver con la información para la toma de decisiones, la estadística y la evaluación, a cargo de la doctora Delia González, y después hay dos ejes sobre debates actuales sobre participación estudiantil, ciudadanía y derechos a cargo del doctor Pedro Núñez y otro eje sobre sexualidad y corporalidades en la escuela secundaria a cargo de la licenciada Mariana Lavari. Es como que fuimos desde un primer cuatrimestre con cuestiones más que nos permitan contextualizar o problematizar en general la educación secundaria y compartir las preocupaciones más generales, en este segundo nos vamos a focalizar ya en más cuestiones de los directivos. Más allá de eso, siempre permanentemente teniendo a men del desarrollo de los seminarios un campus que nos permite un intercambio y un ajuste permanente de las propuestas para que vayan planteándose inquietudes, dudas, preguntas, etcétera, que nos permitan ir enriqueciendo las propuestas por un lado y asegurando que sean prácticas efectivas y potentes en su desarrollo. Bueno, creo que estoy hablando demasiado, discúlpenme si se me extendí. Si hay preguntas, inquietudes, consultas o alguna cuestión que quieren señalar... Entiendo, Rafa, que no. De todos modos, como esto va a quedar también en la página web de la UNIPE y lo vamos a usar como parte de la estrategia de difusión, seguramente va a servir para reforzar esto que vos estabas planteando acá. Bárbaro. Así que bueno, creo que... Aparte nada más, lo desarrolló con mucha precisión Rafa a una secuencia de trabajo que venimos haciendo desde hace ya un par de años y focalizado en este caso en el nivel secundario, pero insisto, ya hicimos y atravesamos inicial y primario con, la verdad, casi el 100% de todo el ciclo de la diplomatura completo, así que para nosotros fue una gran satisfacción, porque eso verificó efectivamente que el rumbo y la posición y todas las coordenadas estaban en sintonía para llegar a buen puerto. Así que la verdad que por mi parte agradecer un montón la oportunidad del intercambio, lo agradezco en principio a la ministra Storioni por la confianza de permitirme trabajar con la Universidad Pedagógica y a Adrián y Darío también por la posibilidad de trabajar con los docentes de la universidad yendo y viniendo con las ideas de una manera muy respetuosa. Así que muchas gracias. Y Rafa, bueno, nos vemos el viernes. Igual, antes de cortar, Rafael, te hago una pregunta medio ponzoñosa. Hacé un ida y vuelta entre tu análisis estudio sobre las prácticas directivos, el mismo diseño que vos habías hecho con análisis de las prácticas y la implementación de esta propuesta. ¿Qué era lo que vos tenías en tu mirada previamente y qué modificaciones has percibido con la implementación de este proyecto? Algo dijiste de la relación de la academia, lo que piensa la academia y la experiencia de los directivos, pero quiero focalizarlo en particular sobre tu reflexión. Cuando se abre una puerta de formación para directivos y que esos directivos puedan hablar y exponer situaciones que les van aconteciendo en el desarrollo de sus funciones, van apareciendo temas sobre cómo trabajar con los equipos, bueno, distintos temas que uno diría ah, te haría bueno que hubiéramos profundizado tal vez darle lugar a esto, otro, o ver cómo investigar qué es lo que pasa acá. A ver si logro ser un poco más claro. Hay veces que siento que hablamos, por ejemplo, en términos académicos de participación estudiantil o de educación sexual integral, y que hablamos muy en general, y cuando hablamos con los directivos, nos cuentan tres o cuatro cosas que son mucho más interesantes y ya están un paso, dos pasos, tres pasos más adelante de lo que veníamos diciendo. Que entonces nosotros tendríamos que darle lugar a esas experiencias, conocerlas con mayor profundidad, y generar a partir de ahí otro tipo de desafío, otro tipo de conocimiento. No sé si estoy diciendo claro. Ah, está claro. Sí, tenemos que hablar de educación sexual integral, tenemos que hablar, bueno, mirá, en mi escuela estamos haciendo esto, 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 esto y esto. Y vos decís, ah, bueno, ¿por qué no empezamos por ahí y a partir de ahí vamos con otra formación? Es cierto que es dispara esto que yo señalo, que así como en esa escuela están haciendo eso y eso y eso, hay otra escuela que le viene bien la charla previa, por decirlo anterior, pero siempre aparece algo de esto en esa situación destacable. Ahí te doy la palabra, veo que están levantando, en tres temas por lo menos te señalaría esto, Darío. Participación estudiantil es una, educación sexual integral es otra, y en gestión pedagógica también. Bien, hay respuestas que dieron algunas escuelas sobre formación en pandemia, que claro, que es un directivo laburando con sus profes, medio, viste, hay de todo en la viña del señor, pero hay algunos que son diciendo, ah, bueno, pará, pará, te pongo arriba de la mesa y estudio y trabajo a partir de ahí. Agradezco la respuesta. No sé si María quería decir algo, me pareció María. Como daba el anteojo, si era yo, pero desde otro lugar por ahí, interesante, yo no participo de la experiencia, soy de Neuquén, estoy acompañando en ese sentido, pero por ahí escuchaba de lo que vos me contás, en experiencias que me ha tocado estando en el aula como docente de media, trabajando con gente de universidad, encontrar este, como este paso de la academia a la práctica en un shock de intercambio que se produce, que cuando desde la academia se abre el espacio para poder mirarlo y sentir que se trabaja como pares, eso retroalimenta muchísimo en la escuela. Porque nosotros, ahora hablo como secundaria, como docente de secundario, no tenemos muchas veces la posibilidad ni el ejercicio de mirarnos desde a la luz de la teoría. Y hay un montón de cosas que pudiéramos participar y compartir. Y entonces es un intercambio muy rico y fue lo que más me llamó la atención, entendí toda la experiencia, pero escuché esto de que se abrió desde la academia el espacio para que la escuela pudiera también decir lo que tenía para decir e impactó en la academia. Así que eso te digo, queda registro y es muy interesante para los que estamos en las escuelas siempre. Así que te lo agradezco. De eso se trata María Edda, al menos qué bueno recibirlo así. Eso se vio. De alguien que está mirando totalmente de afuera. Eso se ve. Qué bueno. Qué bueno. Ahora sí podemos cerrar, pues ya tenemos que mudar a la siguiente, a la conferencia de Gloria Edelstein. Gracias por quedarse Adrián, Darío. No, al contrario. No, al contrario. Bueno, nos vemos. Nos vemos pronto. Un beso. 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 Un beso.